Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers acompáñenme en este maravilloso video Comenzamos con noticias de lanzamientos pues recientemente la intrigante marca Miss Fizz Rep creada por Jaden Smith está de vuelta luego de un tiempo presentando su nueva temporada de primavera 2021 inspirada completamente en las plantas alucinógenas y en la expansión de la conciencia esta nueva colección se conforma por una serie de prendas básicas como jeans, suéteres y sudaderas los cuales exploran divertidos patrones psicodélicos inspirados en la fascinación de Jaden por los hongos mágicos haciendo que literalmente todas las prendas puedan acompañar a las personas en sus diferentes viajes psicodélicos toda esta colección se encuentra disponible desde el pasado 7 de abril en algunas tiendas seleccionadas como HBX así como en la página web de Miss Fizz Rep y continuando con sus lanzamientos de temporada recientemente la marca de streetwear de lujo Fear of God ha presentado un nuevo lookbook perteneciente a su más reciente Eternal Collection continuando con el enfoque relajado y de alta gama que caracteriza a la marca esta nueva colección ofrece una enorme variedad de prendas, accesorios y calzado a través de un estilo sofisticado, una construcción llamativa y un mayor enfoque en la calidad presentando diseños que brindan una comodidad elegante con sutiles inspiraciones casuales y deportivas de los años 80's persiguiendo la temporalidad, la sofisticación y la elegancia toda esta colección está programada para ser lanzada durante los próximos meses a través de algunas tiendas minoristas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página web de Fear of God y continuando con su línea de básicos esenciales hace unos días Adidas y Pharrell Williams presentaron una nueva cápsula como parte de su reciente temporada de primavera 2022 enfocada nuevamente en los artículos esenciales para el día a día esta nueva colección continúa ofreciendo una amplia gama de prendas básicas obviamente, las cuales se encuentran fabricadas con algodón francés de felpa 100% orgánica a través de diferentes esquemas de tonos neutros que combinan con los colores de temporada presentando una vez más cortes oversized y diseños libres de género enfocados en la calidad y sobre todo en la comodidad esta colección se encuentra disponible desde el pasado 7 de abril y podemos encontrarla a través de algunas tiendas seleccionadas de Adidas alrededor del mundo así como en su página web en noticias de sneakers recientemente el conocido rapero Tyga se unió junto al controversial estudio de diseño Mischief para presentar un nuevo modelo que parece haber salido de otra dimensión denominado como Wavy Baby este nuevo modelo parece una versión reinterpretada de la clásica silueta old school de Vance el cual ha sido modificado para presentar proporciones exageradas en la parte superior en un diseño trippy que agrega ondulaciones en prácticamente toda la construcción acompañado por algunos otros detalles como etiquetas removibles y una caja personalizada este loco modelo está programado para ser lanzado el próximo 18 de abril por un precio de 220 dólares y podremos encontrarlo única y exclusivamente a través de la aplicación del estudio Mischief y luego de haber sido revelada una colaboración junto a Converse hace unos días se filtraron imágenes de un nuevo modelo de lo que parece ser una próxima colaboración entre Nike y la popular marca de Streetwear Stussy así es, gracias a una serie de filtraciones pudimos ver imágenes de un nuevo modelo del clásico Air Force One en su versión mid el cual presenta una parte superior de cáñamo en color fósil acompañada de diferentes detalles como logotipos bordados, insignias metálicas y etiquetas personalizadas en un diseño prácticamente similar a los modelos lanzados durante el pasado 2020 hasta el momento no se cuenta con más información oficial ni se sabe si este modelo en realidad saldrá a la venta así que no queda más que esperar más actualizaciones acerca de este nuevo y misterioso par y continuando con las colecciones alusivas a diferentes celebraciones hace unos días se filtraron imágenes de un nuevo modelo de Svidong que podría ser parte del Día Internacional del Orgullo LGBT denominado hasta el momento como Svidong B-True este nuevo modelo utiliza como base a la versión low de esta popular silueta presentando una parte superior de cuero en su mayoría de color blanco que se combina con unas capas sobrepuestas de un material especial que reacciona a los rayos UV cambiando de color en el sol acompañado por algunos otros detalles como el texto B-True o plantillas personalizadas que muestran los clásicos colores de la bandera LGBT aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial se espera que este modelo llegue durante el próximo mes de junio por un precio de 110 dólares a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página sneakers de Nike pero eso no es todo de noticias de sneakers pues fue también durante esta semana que se revelaron las imágenes de un nuevo modelo de New Balance perteneciente a la próxima colaboración junto al reconocido diseñador Joe Freshgoods utilizando esta vez como base a la audaz silueta 2002R de New Balance este nuevo modelo cuenta con una parte superior que combina diferentes materiales como maya, cuero y gamusa a través de un cálido esquema que utiliza una mezcla de tonos amarillos, cremas y azules agregando algunos detalles como partes reflectantes o textos alusivos a la nueva campaña de la colaboración además de una llamativa suela de goma que combina con el resto del diseño aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial se espera que este modelo llegue durante los próximos meses por un precio de 250 dólares a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página web de New Balance en noticias de rumores luego del lanzamiento de los recientes modelos del Nike Blazer por Off-White han comenzado a crecer los rumores acerca de un posible lanzamiento de los dos modelos de Air Force One restantes así es, tal como lo escucharon a través de diferentes sitios y publicaciones se comenzó a esparcir el rumor de que próximamente llegarán estos modelos los cuales están fabricados de un material reciclado con relieve por toda la superficie acompañado por algunas modificaciones que incluyen cordones superpuestos correas estilizadas, medias suelas con soportes puntiagudos y una cápsula de aire ondulada, además de todos los elementos deconstruidos característicos de los diseños de Off-White según el rumor, estos dos modelos llegarán el próximo 23 de mayo por un precio de 185 dólares cada uno a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página sneakers de Nike finalmente se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento de los próximos modelos de Jordan 2 pertenecientes a la nueva colaboración junto a la tienda minorista Union así es, finalmente serán lanzados estos modelos los cuales cuentan con partes superiores que combinan diferentes materiales como nylon, magia y gamusa en una armoniosa paleta de colores que incluye algunos tonos azules, grises, cremas y anaranjados agregando diferentes detalles como las etiquetas de Union plantillas personalizadas y una tarjeta de identificación bordada en la parte del tobillo brindando un estilo retro a cada uno de los diseños estos modelos están programados para ser lanzados junto con una nueva colección de prendas el próximo 15 de abril por un precio de 225 dólares a través de las diferentes tiendas físicas y la página web de Union y siguiendo las noticias con MÁS HAL finalmente se han revelado las imágenes oficiales del próximo modelo de Air Force One perteneciente a la exitosa colaboración junto a la popular artista Billie Eilish así es, finalmente pudimos ver imágenes más detalladas de este nuevo modelo el cual utiliza la versión Hike de esta clásica silueta presentando una parte superior de Nubuk en un esquema monoclomático muy similar a la versión del Jordan 15 de Billie agregando algunos detalles como 5 correas que forman parte del sistema de ajuste además del conocido logotipo del artista en la parte del dubri que sostiene las agujetas aunque hasta el momento no se cuenta con más información oficial se espera que este modelo llegue durante los próximos meses por un precio de 150 dólares a través de algunas tiendas seleccionadas alrededor del mundo así como en la página sneakers de Nike y hasta aquí llegamos con el video de hoy ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o en donde ustedes quieran pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo me despido no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram Facebook, Twitch y TikTok en donde les comparto información noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar ahora sí yo soy Santi y puro perro básico compa hasta la próxima ¡Suscríbete!